Joan Londoño, secretario encargado de la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín. Desde la Secretaría de Medio Ambiente, trabajamos por la protección y conservación de los ecosistemas estratégicos de la ciudad, donde a través del monitoreo de la biodiversidad, logramos identificar ocho nuevas especies nunca antes registradas en el Alto de San Miguel, refugio de vida donde nace el río Medellín. Estos registros son un indicador del excelente estado de conservación de nuestros bosques, donde implementamos procesos de reforestación y aumento de la cobertura boscosa, garantizando condiciones ideales para la fauna y la flora que allí habitan. Estas estrategias no solo van encaminadas a la protección de todas las formas de vida, sino que son un importante eje de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. Transformar a Medellín en una ecocidad es nuestro compromiso y nuestra meta.